Bolivia Emprende, Bolivia Promociona. La revista Bolivia presente en esta feria importante, La Paz Expone 2019. Veamos el reporte de Naladia Salguedo. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. La revista Bolivia llegó a la feria empresarial, La Paz Expone 2019, que se realizará en el campo ferial Chuquiago Marca hasta el 16 de julio. Varias empresas estarán mostrando sus productos bolivianos. Veamos un poco más. Un saludo a la revista Bolivia. Aquí estamos con Kendall. Aceites lubricantes de titanio para autos, para motos, para equipo pesado. Los espero aquí en la feria. La Federación de Empresarios Privados tiene el objetivo de apoyar y coadyuvar con el desarrollo del departamento, aportando con este escenario donde se puedan congregar todas las empresas paseñas que puedan hacer negocios importantes. Tenemos acá diferentes sectores. Están empresas de industria, de turismo, hotelería. Hay empresas exportadoras. Tenemos la participación de importantes sectores como son las cámaras de industria, de comercio, de turismo. Entonces, la idea es de que acá todos nuestros participantes, nuestros expositores puedan realizar importantes negocios. Hola chicos, les enviamos un saludo de la cascada. Estamos con la revista Bolivia. Bolivia. Invitar a todos los paseños, a toda la gente, a todas las familias que vengan a disfrutar, que vengan a pasar un momento interesante aquí en la feria La Paz Expone, en la principal feria del departamento de La Paz. Acá van a encontrar productos muy bonitos, van a encontrar gastronomía, también va a haber importantes espectáculos. Hoy justamente se presenta Código Fer, va a estar Gran Matador, va a estar Yachta y Manta, van a haber grupos musicales muy bonitos. Pero lo más, lo más importante es la calidez que van a encontrar acá con todas estas empresas expositoras, que van a estar desde hoy hasta el día 14 de julio. Todo el mundo aquí, a todos los paseños y no paseños, a visitar su feria, para ver el desarrollo de la paz y contribuir al desarrollo de la paz. Este sector llega gracias al consultorio médico del Dr. Juan René Ríos, tratamientos de varices y úlceras varicosas. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo programa. Un saludo a la revista Bolivia.